Esa negra, déjala, bótala. No se puede acercar a mí. Sácala de aquí. Cocolo. Pelo malo. Dañaste la raza. Tú eres bonita para ser negra. Soy un negro latino criado aquí en los Estados Unidos. Yo mismo me enseñé cómo hablarle español. Por eso es que medio, como dice Celia, no too good looking. No soy trigueña, no soy mulata, no soy diezita, no soy morenita. Yo soy negra. Duelen de la forma, la expresión. No es la palabra porque yo soy negrita. I'm so happy to be negrita. Tú no sabes. No tengo la mejor relación con la policía. No tengo la mejor imagen de la policía aquí en los Estados Unidos. Mis hijos son de esa edad, de la edad de George Floyd. Imagínate si eso a mí me le pasa a mis hijos. Ahí se me acaba mi vida. Una experiencia que me marcó mucho con mi papá. Nosotros andábamos en el carro y bueno, nos paran. Esa escala que vienen más patrullas, se llevan a mi papá, lo arrestan. No hicimos más nada que ir a una farmacia, estar en un carro que no sea del año y ser negros. Como el racismo desde que yo estoy chiquita, nunca cambió la situación, siempre existió. Para mí que no va a haber mucho cambio en cuanto a eso se trata. Lo más doloroso para mí, ¿verdad? Lo más doloroso para mí es sentir el rechazo de otros latinos. Tú estás sumamente solo. No eres suficientemente negro para los negros americanos y para los latinos no eres suficientemente latino. El ser afro latino habla mucho de esa experiencia, o sea, de como estar en un limbo. Hasta los 16 años de edad, yo dejé de hablar español, comer arroz y habichuelas o frijoles, lo que ustedes les digan. Escuchar música latina, nada. Yo me convertí en americano solamente. Yo estaba con mi mamá y yo veía cuando la trataban a ella mal y la sacaban de los lugares a ella. Y si no se iba, iba a ser arrestada. You know, so, ahí fue donde yo empecé a vivir todo esto y aprender y ver con mis propios ojos el maltrato y la injusticia del racismo. Fui consciente del color de mi piel mientras yo jugaba con mis amigos en Nueva York. Me dijo, oye, negrito, dañaste la raza. En la República Dominicana notaba diferencias, ¿no? En los comentarios que hacían hacia mí. Cuando yo llego aquí a Miami, las otras niñas, verdad, venezolanas, muchas, colombianas, muchas, o sea, se burlaban de mí, de mi pelo, el color de mi piel. Era la única que se veía como yo. No encajo totalmente ni en mi país, no encajo dentro de la cultura americana. Entonces, ¿dónde me encuentro yo? Cuando yo llevaba a mis niños a la escuela, le hacían bullies a los niños. Yo les decía, son, no te metas en problemas porque abuelita te quiere a ti, tu familia te quiere a ti. Y eso es un color digno. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada, yo sentía una ansiedad constante de, wow, mi hija será negra, entonces, ¿cómo yo la preparo a ella para el mundo? A mis hijos yo les digo cada noche antes de acotarlo a dormir, que tú eres importante, tú eres bello, y tú eres inteligente como hombre negro que tú eres orgullosamente. Para que cuando ellos crezcan, sean hasta mejor de lo que yo imaginaba. y te crezcan y te DIONE 3 me quedan cooked r om ropa. Yo tengo una� de dos dengan debido por lo que yo hay que estar aquí enfocada, y para que cuando no te crezcan, cuástro me quieres, Cada uno te crezcan. Gracias por ver el video.